Buenos días, aquí estoy otra vez con una taza de café calientito, meditando en 1ª de Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Le pido a Dios que así como este cafecito me calentó por dentro, por el Espíritu Santo que nos fue dado, brote un calorcito de amor de nuestros corazones a todos los que nos rodean y puedan conocernos como verdaderos hijos de Dios.